Voy a presentar ya de paso el papel. Es como que esto cambie de solo. Luis Dene Portellano, al teclado. Aplausos, además se la acaba de comprar. Un nombre rojo, eso. Solo tienen todos que lo cambie. Vamos a Pedro Valdivienzo, de la batería. Y nuestro mollete preferido. Tenemos a Joan Massana, a contrabajo. Con Barcelona. Con Barcelona. Aplausos. A reportar su fotográfico, Emilio Márquez. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! 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 Tiene que estar por ahí dentro, Romeo En el minuto de allí, ojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!